Hijo de Pelayo, hijos de Asturias, mis hermanos, veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón. Pudiera llegar el día en el que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día. Pudiera ser que un día nos vinieran a conquistar, pero hoy no es ese día. En este día lucharemos con todo aquello que nuestro corazón ama de esta buena tierra. Os llamo a luchar. Hombres del norte, hombres del esporte. Hombres del norte, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.